Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. Siendo Warden, cae ahora este Rubik. Con esto, el Fear Blood, Kulver. Como su optimización, ¿no? Que le gusta a él, ¿no? Cómo ir de carry, directamente Braveham. Igual que sursa en la partida anterior. Ganar en la línea de medio en mi sema Guardaria. Ah, Aniele, es un solo kill. Es un solo kill del Embrero Spirit. Voy arriba. Ok, me estoy perdiendo todo acá. A ver si no me pierdo aquí en si me dejas aquí. No, no te pierdo. De la zona de Naus. Cuidado, en la zona inferior también sigue la presión. Al parecer, Muu comenzando a sufrir mucho castigo. Mientras tanto, va a aniquilar primero en compañía de Rosilun, CMR Tour. Y si Warden, podría también significar a una víctima. Y Stonehammer disponible dentro de tres segundos. A ver, ¿quién está comprando la urna? ¿La Weaver? ¿La Weaver? No. Ok, Costabail tiene su urna, como te mencionaba en el Spectre. Tiene rebound esta vez encima de Husky. Husky no va a poder aguantar los golpes de Rion. Y se va al suelo Husky en la parte superior. Por Costabail. Depende, depende, todo depende. Arriba, Husky. Frente a dos. Intentando incomodar a Rion. Buen rebound en manos de la Marcy. Se suma Gunnar. Ahora sí quiere las cargas de urna, el señor Costabail. Ahí está, los Silly Chains atrapan esta vez a el pequeño Klings. Y la Marcy tampoco va a poder aguantar la urna encima de él. Otro Star of Peace más para Gunnar. Double kill para el Embrero Spirit. Dos cargas de urna. Ganar regresa a la línea central. Otro Star of Peace más. Tiene que arreglar hacia adelante. Quiere matar a Nele. Recordemos que no trae más Bling. Es solo nivel 1 el Bling. Un golpecito de Ganar. Es el Dominating para el Embrero Spirit. Y podríamos contarlo también como la Triple. Tiene que tener cuidado. Termina llegando Disposed inmediatamente contra el Spend. Tiene que forzar nada más lo que venía haciendo el War Caray. Para intentar agilizar un poco lo que viene haciendo su velocidad de movimiento. Llega el Haunt inmediatamente. Cuidado la respuesta. Ahora va a terminar siendo en contra de la Marcy. Que va a terminar perdiendo la vida. Y ahora quieren ir en contra de M.R. Turis. Hay manera de poderlo. Por lo menos escotearlo. Por aquí sí. Impacta Storkhammer. No cuenta con el Punto Intake Labs. Y no hay manera de que logre salir vivo de esta Costa Valle. Mota arriba con el TP. Para contestar un poco encima de Rion. Cuidado con el daño eh. Bastante elevado. Llega la carga de Burda. Llega la Marcy. Lo van a terminar a sesionarle para hacer Wendy's Post. Va a ser el final de Costa Valle. Que no va a poder resistir. Y llegan todos a respaldarlo con TP. Cuidado con Kling. Lombra también encontrando por aquí. Y manda de cancelar el TP. No hay. Ya habían utilizado las cadenas previamente. Pero igual manda el daño con el Fire Rayman. Es suficiente para traerlo abajo. Y es que es esto. Mientras Kibiaz busca. Ya. Tienen aniquilado a Harkar. Y en Boron lo hizo. Boron pueden matar a Sven de Cipri. ¡Ay! Va a tener que forzar el Sonic Wave a Neelade. Para concretarla abajo. En los stacks de Ancients. No sé. Aún no se lo llevan los chicos de Nounce. No habían muchos tampoco. Y ahora en medio. Acaban de atrapar a la Queen of Pain. El Sonic Machuente. Bueno. Llega a Costa Valle. Lo van a terminar a asesinarle. Al parecer. Wey. Malekris. En el último instante. Antes del Tick. Del Silence. Antes de que desaparezca la habilidad. Siguen persiguiendo esta vez a The Warden. Está Costa Valle junto a Gunner. Siguen Chasing. Un par de segundos. Ahí está. Esquiva bastante bien. Pero al final de cuentas. Pierde la vida el Rubik. Y también pueden ir por tu lista. Timelapse. Tiene su Kuchi. Es nivel 4 de su Kuchi. Así que. Difícilmente van a atrapar a esta Weaver. Lo que sí van a atrapar es a la Marcy. Ok. Al final de cuentas. Cualquier kill que le pase por medio a la escuela del equipo de QBS. Le van a terminar tomando. Entonces comprometer algún recurso por medio. Bueno. Se va a terminar dando la opción. Cuidado. Real. Lo van a terminar encontrando. Rápidamente. Termina llegando nada más el Das. Que termina develando su posicionamiento. Y inmediatamente recibe el Seifert. Para aplicar un poco de slow. Va a terminar escapando el Klings. Pero a costa de que Warden. Va a terminar sacrificándose. Obviamente. Para evitar la caída de este Klings. En ese sentido. Con esto. Sigue creciendo en el marcador. La escuadra del equipo de Nose. 15 a 3. De momento. Y a ver si llega esa cifra. Tan cuestionable. ¿No? Del propio marcador. Cuidado en la zona de medio. Koynofeng puede terminar perdiendo la vida. Black hole inmediatamente. Termina llegando por aquí. Llegaba nada más la Marcy. Para intentar. Por lo menos. Mitigar un poco el asedio. De parte del equipo de Nose. No terminaba consiguiendo con éxito. Va a terminar cayendo dentro de breves. Aparece. Ok. Salta. La Marcy. Encuentra a Pasky. Ganar Invisible. Sin Inchase. Automáticamente. Van a castigar de Seken. Previamente. Pero no es suficiente. Para que esta pequeña Marcy sobreviva. Y no hay Black hole. Pero de igual manera. Pues Nose. De mi estación. De momento. Solo las. Botas de Mana. Y la Yasha. Te gusta ver como ven. Más puesto. Ahora si viene una pelea más. Bien. Si. Cuidado. Inmediatamente. Tienes que utilizar nada más el Maleficus. Para intentar buscar. Posiblemente. Lo oí. Danilay. Inmediatamente. No va a lograrlo. Al parecer. El Haunter utilizado. Pero ya. Terminaba. Muriéndola de Prophet. Y se defiende. Donde me doy. Que veo con Blindagar. Ayer veía. Ahí. De. Y home. Si mal no recuerdo. Con Stemberg. Con Blindagar. Y lo terminaba. Aprovechando. Así. Cuidado. Terminando. No cuenta con el Black hole. Así que no hay manera. Por ahí. De poder. Terminar dando vueltas. A la pelea. Pero por lo menos. Con este Stronghammer. Lo van a intentar. Las ganas. Terminan llegando. Del otro lado. Atrapan a dos héroes. Nada más. De parte de los héroes. Del equipo. De QVOS. Y el Maleficus. Termina llegando. Robado. De manos de Rubik. Perfecto. La telekinesis. Y puede para tenerlo abajo. Y no. Se lo esperaba ganar. Y eso le cuesta. Caro ahora. Llevan los TP de manera inmediata. Acaban de ver a Rion. Por aquí. Por esta. Parte. Y ganar quiere ir bajo él. Pero puede terminar llevándose una sorpresa. Y si. Va a terminar llegando. Rebound. Inmediatamente. Dispuso también. La telekinesis. Lo matine en su posición. Y lo van a terminar trayendo abajo. Cae. La silla frontal. O al parecer no. Lo van a terminar haciendo. Inmediatamente. El Dark Priest. También llegando del otro lado. No hay manera. Aniquilar a Waver City. No va a llegar a colocar el timelapse a tiempo. Incluso se va a lanzar a Marcy también. Pero a su próxima muerte. Haunt. Utilizado. Dos más caídos por parte del equipo de QVS. Y ahora si. Nouns. Se pone. Finalmente. Encuente. Decide hacer Nouns. Con este. Black Hole. Que ya trae. De hecho el Enigma. Quiere ir por más auras. Parece que está buscando. Mecans. Van a atrapar el Enigma. Lo van a terminar derritiendo. Si. Mu explota el War. Por parte de QVS. Es muy bueno. Lo plantó la Marcy previamente. La velocidad de farmeo. El espectre. Por lo menos. Que está teniendo este Klinks. Que ya cuenta con BKB. De cara a las peleas. Que vaya a terminar. Realizando la escuadra. Cuidado. Stormhammer. Termina llegando. Inmediatamente. Hay manera. De poder terminar aniquilando. La Weverse. Peca de confiado. Un absoluto error. Por parte de MMR Tourist. Se ha percatado. QVS. Van a terminar encontrando la Marcy. Nada más. Terminaba saltando. Hacia delante. A Sembra Spirit. Y las cadenas. Terminaba presionando. El posicionamiento. La Marcy. Que cae. Inmediatamente. Otro kill más. Para la escuadra. Y poco a poco. Como que sí. Y como que no. Están en ese baile. En ese punto de la partida. Hay un war. Aquí. Por parte de los chicos de Nouns. Y también. Por parte de KVUS. Que los está viendo. Lo está viendo. Toda la escuadra entera de Nouns. Y vienen las dos presas. Se lanza a clonar. El blanco es disponible. Constable termina dedicando a acción. Donde está el blanco. El moh. Ahí está. Lo termina atrapando. Lo termina atrapando. Al punto que va a desaparecer. De la paz de la tierra. Quedan dos. Quedan tres. Perdón. Esta tepulca atrapa. Real. Trabaja de ganar. Double kill. Directamente por la toma. De este. Primer set de raxes. Y en base a esta pelea. Como te decía. Prácticamente. Era de que. De que no. No termine. Sin ningún remordimiento. El equipo de Nouns. Desesperándose. Porque sabían. De que tiene. La condición del black hole. Y que en cierto aspecto. Es complicado. Poder terminar. Cancelándolo. Uy. Acaba de encontrar. Ahora la voy a ir por aquí. El dark intermolebol. Es posicionado. Bajo ella misma. Y no cuenta con el. Tile lapse. Y venden a escapar. Y ahí lo logra. Muy duras penas. Por lo menos. Cuidado. Husky. Ahora el enfrentamiento frontal. Por lo menos la que nos fue. Terminaba saltando. En contra del. Comienzan a generarse. Spirit Siphon. Termina llegando. Robado. Del otro lado. Por parte de Rubik. Y de igual manera. Moe. Intenta buscar un poco más. De agresión. No termina consiguiendo. Encontrar los soportes. Por medio. Pero bueno. El equipo de Nose. Poco a poco. Es esperar los cooldowns. Pero bueno. Van a encontrar. El mincauto primero. Va a ser el Rubik. Explota. Guarden. Real invisible. No hay visión. Slider of Peace. Nada más. Para cliviar la wave. Marcy escondida. Y a Nire. Ya se retiró. Centroplastado. Para ver si estaba allí. Ahí lo encontró. Ganar. Con el Slider of Peace. Van a matar a la Marcy. También a Real. Ahí está. Moe. Lo termina atrapando. No le está la BKB. Ni siquiera le van a dar chance. Precisamente presione. Contra la Weaver. Lo van a terminar eje. Incluso poco interés. En gastar la habilidad. Para lograr concretar la baja. Bajo la Weaver. Shadow Step. Atrapando al Rubik. El Rubik. Desaparece automáticamente. Mientras que las backlanes. Cuidado. Moe. Termina siendo atrapado. Rápidamente la BKB. Ganar. En serio se aprieta. Triple BKB. A manos de los chicos de KVUS. Para atrapar al Ever. Que ni siquiera. Va a perder la vida. Pero probablemente. Husky sí. Termina aguantando el support. Sergi también en serio. Su forma de Dios. La fuerza de Dios. Bastante buena. Ha sido silenciado. Ahora el Enigma. Pero no pueden salir de la presión. Los chicos de KVUS. Que no le maten hoy. Ahí está. Adelante Costa Baile. Adelante la escuadra de Naus. Contra la Inmortalidad. Ganar salta. Tiene que activar la BKB. Van a destruir a Ganar. Los ganas. Si lo termina. Se le hicieron bastante bien. Pero Ganar vuelve. Se termina pagando. Simplemente termina aguantando el embate. Encima de los chicos de KVUS. Se va al suelo Rion. Y Costa Baile. Con muy bajo HP. Pero aún traía la Inmortalidad. El Asback. Necesita Weaver. Generando estragos para Husky. Pero nuevamente. Va a ser castigada. Por su posicionamiento. Es el Dieback. Sentenciado. Lo van a intentar nuevamente. Rion. Adelante. Cuidado. Ya no trae BKB. Ganar atrapando al suporto. Termina asesinando al Rubik. Al Blackhole. Al parecer no. Ya había sido empleado. Para matar a Ganar. Es el Dieback del Ember Spirit. Pero no importa. Costa Baile. Y el resto de su escuadra. Siguen firmes. Intentando acabar el juego. De una vez por todas. Pero KVUS. Se aferra a una una esperanza. La Weaver se descone. GG lanzado. Si. Se acabó el juego. Muchachos. Downs. Cierra la serie. Con un contundente. Dos a cero. Y KVUS. Va a descender ahora. A la Lower. Para que. Si. Debe estar. Titeado. No. 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 No.